Si tienes un negocio, ya sea online u offline, debes contar con un servicio de atención al cliente. En él tendrás explicado punto por punto cómo solucionar problemas, preguntas frecuentes y cualquier otra cosa, para que puedas responder y actuar lo más rápidamente posible y que el cliente quede satisfecho. ¿Y cómo sería ese sistema de atención al cliente? Crea garantías. Es fundamental tener un sistema de garantía que ofrezcas a tus clientes, ya que si algo sale mal, puedes solucionarlo rápidamente porque lo tienes establecido así. Servicios de posventa. Si no cuentas con un servicio que atienda las devoluciones y demandas, los clientes que lleguen ahí seguramente no volverán a comprarte. Todo dependerá de cómo te dirijas a ellos y soluciones el problema, podrán o no volverte a comprar. Lo más importante es establecer una política de devoluciones transparente que aporte confianza al consumidor. Tienes que estar preparado para cualquier tipo de reclamación, como abonar o devolver una cantidad ya cobrada. Anticípate al desastre. Propon soluciones antes de que lleguen los problemas. Siendo más rápido que la realidad, te convertirás en alguien imprescindible. Gestionando estos problemas, le garantizas al cliente que puede arriesgarse sin perderlo todo. Cumple con lo prometido. Este es el factor que genera más confianza y satisfacción al consumidor. Cuando nos venden algo, primero tienen que llamar nuestra atención e informarnos de las bondades de ese producto o servicio creando nuestro interés. Esto también crea expectativas y cuando decidimos dar el paso y comprar, queremos lo que nos han dicho y no otra cosa. Es muy recomendable contar con una sección donde regalar cierto contenido, ya sea único o complementario a nuestros servicios y productos. Es una manera de que el cliente vea que somos tan buenos y que ellos son tan importantes para nosotros que hasta le ayudamos gratis. Además, creas una relación con ellos y hace que confíen más en ti. Si te interesa recibir más consejos y contenido que ayuda a tu negocio, suscríbete a la comunidad de Interiorismo para Negocios. El enlace siempre lo tienes en la descripción.